El parlamentario Federico Pariona Galindo, según el Infogob, no registra historial de afiliaciones partidarias y menos vigentes. Fue candidato a la alcaldía de Río Negro en Satipo con Forza 2011 en las elecciones regionales y municipales 2010 sin éxito. En las elecciones 2011 y 2016 es elegido congresista por la región Junín con Forza 2011 y Forza Popular. Hoy está envuelto en el caso de Forza 2011, que se le investiga a Keiko Fujimori como lo dio a conocer un diario nacional después del testimonio del testigo protegido por la Fiscalía 2017-55-3. Asimismo, ha demostrado ser aférrimo defensor del fujimorismo. Ha participado del grupo de parlamentarios denominados Los Avengers de Kenji Fujimori para lograr el indulto del expresidente Alberto Fujimori Fujimori. Además de este parlamentario se encuentran implicados Cecilia Chacón y Héctor Becerril, a los cuales los une casualmente la campaña congresal del año 2011, siendo elegidos por dos veces al mismo cargo por Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Durante la campaña del 2011, Odebrecht habría realizado la aportación de 1,2 millones de dólares a la campaña de este grupo político, dinero que se intentaría hacer pasar como aportes, por lo que los mencionados congresistas serían solicitados para la búsqueda de personas para hacerse pasar como aportantes. La noche de ayer fueron detenidos los asesores principales de Fuerza Popular, Pierre Figari y Anna Hart, quienes habrían realizado la solicitud a Pariona, Becerril y Chacón, a sabiendas que ese dinero sería registrado en las arcas de Fuerza Popular. Se desarrolló el operativo de búsqueda de personas según el testigo protegido. En tanto, Pariona Galindo, con quien intentamos comunicarnos para conocer su versión de las declaraciones del testigo, no respondió a ninguna de nuestras llamadas telefónicas.